la neta la neta este yo nunca voy a aprender a hacer estas piernas pero bueno qué rollo amigos cómo están que dice güey que hay que venden que anuncian cómo están todos pero espero se encuentren muy pichis bien y que les guste mucho este vídeo la verdad es que no hay nada más que decir güey no hay nada trascendente nada 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 así que ahí nos vemos cuídense me beso güey ni se no vea besos aquí que si hubieran 100 mps en una habitación con cuántos te atragantarías es así me la ama con ninguno pues si estudia sus pinches preguntas pendejas web para que no me aprendí que en ustedes con ninguno me atragantó para que vean web no la calle es que no es con ninguno o si la mía es que no dan preguntas pendejo güey con cuál era ya me la aplicaron hijos de p*** güey y ya la cagué ya la cagué vale pura madre es que dice que si hay 100 mps en una habitación con cuántos te atragantas y si tú dices que con ninguno es porque eres experto con cuántos te atragantas vale madres ese güey me apendejo bien rico güey que hijo de quién fue el cabrón para meterle piche permabama a mí me vale madres quién fue güey hijo de pichiqui fue el jerog creo que fue ese cabrón mira ese güey se va a ir bien contento porque me la aplicó el hijo de su pichin madre pepe chui banea lo de por vida ese güey ese güey no tiene derecho a venir para acá güey jamás pichin madre güey si si me apendejo bien rico bueno está bien está bien algún día tenía que haber caído güey y hoy fue el día güey pero honestamente esta va a estar bien complicada también güey porque la squad que traemos es buena y la squad enemiga también es buena entonces no sé qué pueda pasar pero tengo miedo tengo miedo a ver con cuidado ya se fue uno ya se fue el cosa 7u7 ya se nos fue se fue el joan también a ese güey que no mame a ver crees que pueda cortar por aquí güey para quedarme yo un poco de aquel lado con otro cabrón o en él igual y si no a ver voy a intentarlo porque no pero ahí viene ese cabrón de allá también entonces no lo creo no lo creo posible factible lo veo muy poco improbable va a ganar ya la tiene el junior güey esta es del junior de una güey vamos estuvo muy buena güey esta estuvo de a try card güey esta estuvo de biches difícil güey güey vamos piche viva dios huevos ah yo bien contento güey porque dije no mames son cristianos toma 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 control v2 al efecto aaaah no que hijo de p*** güey suéltame piche perro que idiota no que idiota no vamos vamos lo logramos güey lo logramos coño no amigo no 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!